Todo está consumado. Finalmente, los directivos de la empresa Veolia decidieron resolver el contrato con la Municipalidad de Trujillo por el servicio de recojo de desperdicios. No, 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 lo que han hecho es en el mes de enero, ha sido ya que con la deuda del 2018, ya están pidiendo un cartel. Eso ya tiene su procedimiento, pues ya que tendrá que resolverse. El alcalde provincial no ocultó su desconcierto, considerando que venía sosteniendo conversaciones con los representantes del consorcio para resolver el convenio en buenos términos, evitando llegar a acciones legales, como el arbitraje de la deuda de más de 6 millones de soles. Porque lo que estamos haciendo nosotros es no aceptar esta resolución del contrato. Lo que nosotros estamos planteando es la nulidad por las razones que ya hemos expuesto. Es un contrato que tiene muchos vicios desde su formulación. Este contrato nunca le dio. Si no lo hemos hecho en enero, que yo anuncié desde el año pasado, no fue a pedido de él. Ellos fueron los que nos pidieron desde el año pasado poder conversar de tal manera que podamos encontrar una solución. Sin embargo, Daniel Marcelo anunció que solicitará a las instancias correspondientes la nulidad del acuerdo, acogiéndose a la ley de contrataciones del Estado. El tema de haber llevado a cabo un procedimiento sin haber la disponibilidad económica. No tener dinero, pero sin embargo se llevó adelante ese proceso. Y por un contrato millonario que se firmó, y luego pues vinieron las consecuencias de no poder pagar. Yo creo que ahí hay una razón fundamental. Yo no hice la ley de contrataciones, no se puede hacer eso. Yo lo hiciero. En ese sentido, acusó a la gestión del exalcalde Lidio Espinosa de corrupta, al haber pretendido favorecer a la empresa Veolia con la tercerización del recojo de la basura. Yo creo que esto es incorrecto. Yo creo que todos estos actos, digamos, irregulares, que se han venido dando en todo el procedimiento, creo que ha tenido un objetivo. Favorecer a esta empresa Veolia. Favorecerla. El burgo maestro, en tanto, aseguró que la medida de Veolia favorecería a la comuna y al Segat, reduciendo ampliamente los costos por este servicio.